Queridos hermanos, pongamos este té para entrar en nuestra celebración del domingo 21 del Tiempo Ordinario. Siendo humildes, siendo amables y pacientes, un solo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, somos una iglesia. En nombre del Padre, en el libro y en el Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, hoy celebramos el domingo 21 del Tiempo Ordinario. Obracemos esta Santa Misa por todos ustedes, por nuestros peligroses y las intenciones que traen al altar de Dios hoy. El Señor, en nuestras lecturas hoy, nos recuerda de nuestra identidad. Somos su pueblo, somos su familia. Y por las veces que hemos olvidado nuestra identidad y por las veces que hemos vivido en otra manera, reconozcamos nuestros pecados para que establezamos dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he regalado mucho de cansamiento, valorar, pobre, misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María servirle a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que entrecedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tengamos el recorrido de nosotros por nuestras ofensas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios que te queden. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que aprense el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que aprense el Señor. Por tu interés, la gloria te alabamos, te atensimos, te enamoramos, te glorificamos, te damos gracias a Dios que es el Espíritu Santo. Dios Padre, todo poderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad de este mundo, estén firmemente anclados vuestros corazones donde se haya la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviré contigo en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Asenna, mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliasín, el hijo de Mesías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la raza de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su oro. Lo que él abra, nadie lo cerrá. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré con un clavo en muro firme. Y será un trono de gloria para la casa de su Padre. Palabra de Dios. Amén. 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 Tu misericordia se te da, tu abandones, tu abandones, la obra de tus manos. Le doy gracias, Señor, de todo el corazón, con el canto de Dios, la iglesia de Dios, doy un frío, me mostraré hacia tu santuario, doy gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna, tu abandones, la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, porque tu prometo superar más tu amor. Cuando tengo que te escuchaste, a crecer el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, tu abandones, tu abandones, la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, porque tu abandones, la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, tu abandones, la obra de tus manos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos ¿Qué inmensa y rica es la civilidad y la ciencia de Dios? ¿Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos? ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 nuestro amor en tízele. Tú eres el Señor de nuestra vida. Somos tus discípulos. Y en respuesta, al reconocer el amor y el discipulado de Simón, Jesús le da nueva identidad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Su identidad en el Señor es diferente que su identidad en el mundo. No es Simón, hijo de Juan, de su identidad de familia. Es Pedro. La identidad en relación a Jesús. Este es Pedro, un discípulo, un amigo del Señor Jesús. Y como una fuente, esta es la razón y el motivo de las otras acciones, las otras cosas que hace Pedro. Por medio de su identidad como discípulo de Jesús, Pedro recibe sucia, su autoridad, su trabajo en la iglesia. No al revés. Y eso es muy importante porque cuando Pedro comete su error, comete su pecado de negar a Jesús tres veces, ese no causa una crisis de edad. Jesús puede visitar a Pedro después de la resurrección y puede decirle decirle a él, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y recordar su identidad y decidir de nuevo su misión que es de ofrecer cuidado y cariño a las ovejas de Dios. Pedro recibe su misión, su actividad, su responsabilidad, su autoridad, por medio de su identidad en discípulo de Jesús. Y nosotros también. Si podemos recordar que en cualquier circunstancia yo soy un amigo de Jesús. Cuando experimentamos cambios en la vida, cuando experimentamos días o meses difíciles por las circunstancias de este mundo, no causa una crisis de nuestra realidad, ni un crisis de nuestra vida. Lo que podemos recordar es que centro importante de nuestra vida. Mi identidad no viene de mi trabajo, no viene de mis corazones en este mundo. Mi identidad es un discípulo bautizado del Señor Jesús. Y yo soy un amigo del Señor. So today, as we continue our journey with the Lord Jesus, as we continue to learn more about being His disciple, today the Lord has us have a look at our keys. Because keys are really important. Keys lets you into a house. Keys lets you drive your car. Keys lets you into an office or the back shed. If you have keys, you have authority. You have an identity that you belong to this office. You belong to this house. You belong to this school or whatever group it may happen to be. But sometimes that's a problem. If we think about ourselves primarily as what we do, that I am a student, but all of a sudden there's no school because there's a pandemic or something weird like that. What do we do? If my identity is I am a student, then we don't see our school friends. That creates a real crisis, a real problem. If we say, I am a cook, I work in a kitchen, and the restaurant closes, then we have a crisis. We don't have something to get up for in the morning. We don't have a place to see people. We don't have any reason to work or to do anything because we've lost that identity, who I am, and the restaurant closed. That's a problem that Shavna has in our first reading today, that he was so wrapped up in his identity as Major Domo, as the gatekeeper, or less, of the palace, that when he lost his job, he was completely at a loss. He had no reason to get up in the morning or get dressed, because he couldn't put on his uniform and be in Major Domo. He had a crisis. And his identity, in his mind, came from what he did, not the whole way around. And so when things changed, when there was a problem, he didn't know who he was anymore. That can happen to all of us. It doesn't have to be during a pandemic or a health crisis. As we get older, my identity is I'm a parent, and my child goes off to school, to college, or gets married and moves in to the husband's or wife's house. All of a sudden, I don't have a purpose anymore. I don't have an identity anymore. Because we've fixed up what I do with humanity. So let's see how that works right. And if Shemna is the way it doesn't work so well, let's look at our Gospel today, and this is how it works right. Jesus asks a question. Who do you say that I am? Who am I to you? Simon Peter responds, you are the Christ. You're the Son of the Living God. I am your disciple. And in that, Jesus gives him a new name. Great. Simon, son of John, your new name is Peter. And on this rock I will build my church. He goes from being an identity in this world. His name is that he wrapped up in who he's the son of, who he's a disciple. You are Peter. You're my disciple. You're my friend. And because you have this identity, because you are my disciple, because you are my friend, then I will give you this work to do, to take care of my church. And so for us, if we can remember that our identity comes from being a baptized member of the family of God, our identity comes from being a disciple and a friend of Jesus, that all the changes and all the uncertainties and all the weird stuff that happens in the world isn't going to be the end of the world and it's not going to be a crisis of identity for us. Because we recognize that what we do comes after who we are and not before and who we are are baptized disciples of Christ Jesus, friends of the Lord and part of God's family, for he lives and reigns forever and ever. Amen. 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 fuéramos hecho miembros de la familia de Dios. Quieres hermanos, yo les pregunto, ¿renuncian a ser de esa Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y nuestro Señor, que nació de María la Vida, que padeció y murió por nosotros, resucitó de entre los muertos y está asentado, a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso? Sí, sí. ¿Creen en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón y de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, sí. Queridos hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe que nos hace discípulos del Señor Jesús y la gloria de profesar en el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Confiados, pues, en Cristo, ofrezcamos a Él estas peticiones nuestras. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad y el fervor reinen en nuestros corazones, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia, en el bienestar de todos, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Por los que padecen necesidad en su cuerpo o están curvados en su espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Por los que sufren crisis de identidad durante estos días extraordinarios, para que el Señor comparte con ellos un recordatorio de su presencia y su amor, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Por nuestras familias y sus necesidades, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Y para que Dios conceda a nuestra parroquia y a nuestra diócesis más vocaciones al sacerdocio y a grado, para que Él tenga en medio de nosotros servidores y bienes de sus misterios y su pueblo, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. Por nuestros tribuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno en el cielo, roguemos al Señor. Le rogamos al Señor. En el momento de la misa, queridos hermanos, tenemos nuestro ofertorio cuando presentamos al Señor los bienes de este mundo. Necesitamos su ayuda durante estos días aquí en nuestra parroquia Sagrada Familia, para responder las necesidades de nuestro ministerio y nuestro equipo. Por eso, por favor, ayúdenos en esta misión durante estos días, por mandar su sobrevuesa a oficina o un proceso de voz electrónicamente por su sitio web o un mensaje de texto. Gracias, como siempre, por su apoyo generoso a nuestra parroquia. Gracias, como siempre, por su apoyo generoso, en la Ozone, cuando lisana o un espacio dejas oficialismo con su propietión hielo, el Señor nos dará en toda la sanitaria. ¡L 원�uria el Señor nos dará en toda la sanitaria! En toda la sanitaria. justicia y maldad, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, el Señor nos dará, el Señor nos dará su amistad, vendemos al Señor, trabajo y dolor, vendemos al altar, vendemos al altar, el Señor nos dará, Él nos dará su amistad, el Señor nos dará, el Señor nos dará su amistad, 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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pasual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser distinto y elegida, sacerdote real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que traslados por ti de las tinieblas a tu luz amable, lo que menos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, Santo, 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 Bendito es el que viene de los hoyos festivales, En el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias que bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, y será encarnado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, como el Carlos, dando gracias que bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, y que la oración viva. Hagan esto, y que la oración viva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvador de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su vida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya emolación hiciste de verdad tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en la ofrenda permanente, para que gocemos de tu vida junto con tus elegidos, con María, de la Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión conseguimos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confierre en la fe y en la caridad a tu iglesia y te rebrina en la tierra. A tu celebrar a Pablo Francisco, a nuestro obispo Luis Rafael, a la orden episcopal, a los presbíteros y diálogos, y al todo el pueblo, perdido por ti. Atene los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Prima y en turno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes. Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre impotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y tu gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos y expor los dos males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nos tomamos gloriosa medida en nuestro Salvador, Jesucristo. Si no Jesucristo que dijiste que supósa les la paz, les dejo mi paz, la estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, posee la paz y unidad, que vivas y renas por los siglos de los siglos. La paz es nuestra y siempre con todos ustedes. En nuestros hogares y en nuestros familias, queridos amados, llévanos recientemente la paz. Amén. 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 la paz Dios que quita el pecado del mundo dichosos os invitamos a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa creo que la verdad va a ser aunque no podemos estar juntos para conmulgar en nuestra misa hoy queridos hermanos ponemos con nuestra oración de comunión espiritual que hemos rezado creo en Jesús mío creo en Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo sacramentamente hoy pero no pudiendo hacerlo sacramentamente hoy ven al menos espiritualmente a mi corazón ven al menos espiritualmente a mi corazón quédate conmigo quédate conmigo y no permitas que me separe de ti y no permitas que me separe de ti amén amén es mi cuerpo es mi cuerpo tomar y comer es mi sangre tomar y beber porque yo soy vida yo soy amor oh Señor nos reuniremos en tu amor el Señor el Señor nos da su amor como nadie nos rodeó el nos guía como estrella en la intensa oscuridad al partir juntos el pan y nos llena de su amor pan de Dios el pan tomamos de amistad es mi cuerpo tomar y comer es mi sangre tomar y beber porque yo soy vida yo soy amor oh Señor nos reuniremos en tu amor el Señor nos da su amor como nadie nos rodeó para la gente del pueblo es el hijo de José con sus manos trabajó como así a los demás conoció los sufrimientos y el dolor es mi cuerpo tomar y comer es mi sangre tomar y beber porque yo soy vida yo soy amor oh Señor nos reuniremos en tu amor el Señor nos da su amor como nadie nos rodeó y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la luz pero más pudo el amor que la muerte y el dolor vencedor tres días después resucitó es mi cuerpo tomar y comer es mi sangre tomar y beber porque yo soy vida yo soy amor oh Señor nos reuniremos en tu amor el Señor nos da su amor como nadie nos rodeó en la cruz el salvador su propia vida nos donó y toda la humanidad es el cuerpo del Señor nada puede separarnos de su amor es mi cuerpo tomar y comer es mi sangre tomar y beber porque yo soy vida yo soy amor oh Señor nos reuniremos en tu amor te pedimos Señor que la obra sabrora de tu misericordia fructifique plenamente nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo por eso Cristo nuestro Señor Amén algunos anuncios del día de hoy mis amados primeramente vamos a continuar nuestra novena a la Santa Mónica esta es una oración de nueve días que estamos rezando en favor de las personas nuestros seres queridos de nuestra familia nuestros amigos nuestros salvadores en el trabajo que no practiquen su Técnica para que regresen a su fe regresen a nuestra iglesia y formen más nuestra comunidad si no han encontrado las tarjetas tenemos las tarjetas en el áfrio de la iglesia y también están disponibles en nuestro sitio web y la liga está disponible en la descripción de este video para que podamos rezar nuestra oración de novena a la Santa Mónica que concluye este jueves que es la pieza de la Santa Mónica si esta es la primera vez que han escuchado que tenemos una novena o no han rezado no se preocupen porque Dios siempre escucha la oración humilde de sus pies y puede continuar la respuesta de hoy puede continuar rezando la novena hasta nueve días para que el Señor escuche nuestras oraciones nuestras oraciones y por nuestros familiares y amigos que no practican su fe pues si tienen una tarjeta oremos nuestra oración oh Dios que acogiste mis recorriendo osamente las piedosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo Agustín acosémonos por intercesión de los dos que nuestros seres queridos regresen a sus caminos y respondan a la revelación del amor de Dios por nuestros honros de Cristo tu hijo que vive en el contigo en la unidad de la Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén y pueden mencionar en este momento los nombres específicos de sus queridos que quieren recordar y utilizar correctamente esta novena Amén y de nuevo esta novena concluye el día jueves que es el día de Santa Mónica pero si hoy es la primera vez que lo he escuchado pueden continuar desde hoy hasta nueve días con las oraciones de favor de la conversión del corazón de nuestros seres queridos para regresar a su fecha pública Segundamente esta es nueva estación del año tenemos la escuela que comenzó en el caso de UNC también ha terminado es la cosa pero es un tiempo del año en que personas piden y forman nuevos horarios nuevos costumbres para acordar con el año escolar por eso lo invito a hacerles de incluir a nuestra iglesia nuestra parroquia en sus actividades tenemos un nuevo programa gratis para la formación de nuestra fe de aprender más sobre nuestra fe católica en casa está disponible en su sitio web hfcsh.org es el programa Teología en Casa para aprender más sobre nuestra fe católica y ese es un programa en su propio tiempo en cualquier día o hora es cómodo para ustedes y hay más detalles sobre ese programa en la carta que yo mandé al final de la última semana que yo espero por favor señor que se van a recibir esa semana para incluir nuestra parroquia en su horario del otoño para hacer tiempo para rezar estudiar servir y conectarse con nuestra comunidad y con nuestro Dios porque esos son los pilares de nuestra parroquia y también los pilares de una vida cristiana y olvido hacerles leer la carta si no lo reciban los últimos días de esta semana por favor contacte nuestra oficina para que podamos corregir su dirección o su registración en nuestra oficina para que puedan continuar recibiendo cartas de oficina y de la parroquia en esos días en que tendríamos que conectarnos los unos con los otros finalmente el último enuncio para hoy es porque las clases de catecismo van a comenzar en septiembre también nuestro proceso de rica para personas que todavía necesitan sus sacramentos para entrar a la iglesia o el pueblo